¡Hey! ¿Está aquí con la zona de cine? Mi papá y el carácter tiene aquí. ¡Cuál teca! Raspa y Gana, loto que se vega divertido con un nuevo amigo y familia. ¡Evega divertido con un tour justo! Sí, Raspa y Gana amo también. Y al instante, mi papá comprendió mi mayor clip sobre mi también. ¡Yarga! Obtenemos el tour repetido de loto, aún no tiene el logo de Raspa y Gana. Para más información, visita lotoarruba.com Up nos, página, arriba, Facebook. ¡Oh! ¿Posa cuenta tú si pabiba? ¡Like a boss! Coloto, el lotería de Aruba. Viradona de Bumezumbida. Antona, buen gusto. Loto, cambiando vidas. Una mierda de Aruba. Raspa y Gana, un carcerca es un piloto. Un huega nuevo color, y dos felices ganadores de un autoيفarlato. El team, globo novo. Y un gran total de cinco ochentivinti. 520.000 floridas, premio de instantáneo. Escuchamos, dos ganadores de un auto nuevo, nuevo. Y 520.000 floridas, premio de instantáneo. Compramos de que tiras, va y ganas para solamente 5 floridas, un de nosotros. El Lotería de Aruba, cambiando vida. Televidente, buenas noches. Buenas noches, un nuevo sorteo del Lotería de Aruba, el 24 de septiembre de 2005. Mi nombre de Rubiala Toppenberg. Feliz anuncio, mi nombre de Isabel Abadí. Con nosotros en el estudio, nos sirve sentiendo el Lotería de Cobierno. Nuestra base de billeta, Isabel, tiene el primer sorteo de un poco de noche. Muchas gracias Rubiala, el nuestro primer premio de noche con el 14, pero siempre suerte en el turno a casa. El primer político, que te va a recibir el primer premio de 14 para el noche, que te va a recibir el número 6. Seguimos en el número 9. Seguimos en el bolito de 7 y el último bolito de recibir el número 2. Seguimos en el primer premio de 14 para el noche. Número 6, 9, 7, número 2. Seguimos en el primer premio de 14. Seguimos en el primer premio de 14, 6, 7, 3, número 9. Seguimos en el primer premio de 14 para el noche. 3, sí, para el número... 0, segundo bolito de número 6. Y el último bolito de la número 8. Seguimos en el primer premio de 14, 3, 0, 6, número 8. Seguimos en el primer premio de 14. Y ahora con el 14, el número 8. La primera premio de 14 para el noche. Seguimos en el primer premio de 14 para el noche. 8, 7, 7, número 8. Segimos en el primer premio de 14, 7, número 7. Y el último bolito de la número 8. Seguimos en el primer premio de 14, 7, número 8. Seguimos en el primer premio de 14, 7, número 7. 1, 0, siguiente boleta, está en número 6, y última boleta, está en número 0, está Zodiac para la noche, 1, 0, 6, 0. Para completar el sorteo, aquí la vamos a ver el signo que está en la noche, finalizando el premio de Zodiac, que es el signo que está en la noche, está en el signo de Géminis, Géminis está en el signo que está en la noche, ahora vamos a ver el número de ganador, que está apareciendo en la pantalla, si hay una oportunidad para controlar el premio de Catochi, Bacchor y también Zodiac. Catochi paga 4 mil por el premio de Bacchor, Bacchor paga 5 mil por el premio de Bacchor, y luego del número corso del loto paga 4 mil por el premio de Bacchor, y el domingo paga 4 mil 500 por el premio de Zodiac, que paga una valiente suma de 25 mil por el premio de el premio de Bacchor, pero si te lo ofrezca, pero si te lo ofrezca el sorteo durante el día y la noche y el domingo solo el sorteo durante la noche, pero si te lo ofrezca seguro de que el sorteo correcto. Si te lo ofrezca el premio de Bacchor, el siguiente primer pago de Bacchor. Gracias por ver el dinero de Bacchor, que pagas 65 mil por el premio de Bacchor. Suerte en el futuro. Si te lo ofrezca el inversión de solo dos por el premio de Bacchor, el premio de Bacchor es valiente suma del loto de día para pagar. Primero pago para el loto de día para la bolita número 7. Se te lo ofrezca la bolita número 24. Segunda bolita número 21. Se te lo ofrezca el número 22 para completar el sorteo del loto de día, el último bolita número 22. Te lo ofrezca el número del ganador para el loto de día, 07, 24, 21, 22 y 12. Se te lo ofrezca el viaje a la pantalla para controlar si te lo ofrezca un feliz ganador con el loto. Se te lo ofrezca el día del día, el fin de día con el loto de día, costaba solamente dos peces en cada día. Un día consistía de un combinación de cinco números entre un día y un día y un día. Guarda por suerte que hay un adicional que facilita y gana el premio de cash instantáneo Esto es fácil para jugar, simplemente comprar el número de lote de día Que es el número que menciona en la parte de la década Y así como igualar el número, que gana la suma mencionada Para ver el otro ganador de hoy en noche, lote de lotería de Aruba También es el ganador de deportistas de Aruba Así que es así, no se invita a like nos vemos en Facebook, follow nos vemos en Twitter Y para cualquier información, visitamos en lotearuba.com Feliz noche ¡Gracias! 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 The Lotería de Aruba, cambiando vida